Vamos a jugar Mario Cartucho, wey. A escaparse. Papacio con arroz blanco muy bueno. Si, si. Bien, me he es, me he es la parte. No, me tengo que poner en el hielo, me lo he es. La parte de abajo. Buah. A esta vez ya? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No me quedé! ¡No me quedé, no 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 me quedé. ¡No! ¡No! ¡Ya los tengo reservados! ¡No, no! ¡Los tengo reservados! ¡No, no! ¡Los tengo reservados! ¡Así que! ¡Así que! ¡Me los como yo! ¡Porque yo voy a poner ya! ¡Ajá! ¡Los tengo reservados! ¡No, no, no! ¿A qué nos vas a comer? ¡Ven a hablar conmigo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. 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 Y ya está.